Y entonces, sin embargo, tenemos un dato que es muy curioso, que es el PIB per cápita de Taiwán, que son 24.797 euros, frente a los 7.470 de Cuba, con un bloqueo de Estados Unidos. Yo creo que esto, efectivamente, Alicia, no tiene ninguna razón de ser en el siglo XXI y en el mundo globalizado que tenemos en este momento. Dicho lo cual, la señora Isabel Rodríguez, actual y flamante portavoz del Gobierno, debe de pasar por algún cursillo de momento, algo rápido, de lo que hacía el Partido Popular en su momento. De lejería, bueno, pobre, le ha sentado esto fatal, así para el primer día abrir boca. Bueno, no sabía ni por dónde salir, viene a decir que la sociedad cubana, bueno, es la que tiene, digamos, que decidir. Perdón, es decir, es que la sociedad cubana no se le deja decidir, ese es el problema. Es decir, si a la sociedad cubana se le dejara decidir, pues muy probablemente no estarían en esa situación. Un país como Cuba, que el potencial económico que tiene, turístico, sería la joya de toda la región y, sin embargo, es la más absoluta de las miserias. Entonces, bueno, si me dejáis analizar lo que dice la portavoz de Podemos, medio segundo, es decir, que no es una dictadura, oiga, mire, ustedes que le ponen calificativo a todo, a esto no se lo ponen. ¿Por qué? Porque le va bien, porque son compadres, son de la camarada. Y entonces, claro, les va bien, ¿no? Claro, a mí me parece tremendo que no digan la palabra dictadura. El presidente del gobierno tampoco la dice, ¿eh? Dice, bueno, no es una democracia. Bueno, esto es un eufemismo, no es una democracia, pero desde luego algo será si no es una democracia. Porque una feria no parece que es. Con lo cual, tiene que ser lo que no es, que no es una democracia y por lo tanto es una dictadura, ¿no? Y, bueno, pues analizando un poco, Nadia Carbiño, en la misma línea, es decir, que al final el gobierno lanza a los monaguillos, lo digo aquí muchas veces en distancia. Gracias.